Y-N-C-A Si te lo sabes, te la comes El otro día entro a un bar, le digo al mozo, mozo disculpa El tocador de hombre, con él está hablando Me encanta ese chiste No, está loco El otro día a un amigo mío que es médico Le mando un amigo mío gay Que es gay, tímido y poeta Llega y le dice Doctor Vergara Dice, yo soy Guevara Ay, ¿en qué habré estado pensando? Disculpa ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué le duele? Ay, doctor, me duele una zona de mi cuerpo Que no me animo a decirle con palabras Le voy a decir con metáforas porque soy poeta A ver, dígame Le llaman tunero, carocero, yerbero Asterisco, yello Ojo y mono, puntita y salchicha Anillo y cuero Puñalada de destornillador Philly Ah, a usted le duele la zona rectal Ay, qué profesional Lo voy a tener que revisar Ay, más vale Empieza a revisar el médico Y dice Mierda que ando gente por acá, ¿eh? ¿Cómo dice el doctor que no le he escuchado bien? No digo que estoy tocando un cuerpo extraño Lo voy a tener que estirpar Sáquelo con confianza, doctor Empieza tirón y a tirón y a tirón Saca el médico una rosa completa Con pétalo, espina, hojita Completa con ají Dice el médico ¿Y esta flor? Para usted, doctor Hola, hola Se me está cortando el micrófono la gran puta madre ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno ¿La están pasando bien? Sí ¿Sí seguí? ¿Ya llego al final ahora? A la mía que va a estar hasta mañana ¿Qué? ¿En Jujuy? Me han hecho revolver los ojos cuando digo Jujuy Lo otro día No, vos sabés que Yo la verdad Que quería decirle una sola o dos cosas Me ha pasado El otro día en el aeropuerto Me bajo Trescientas minas Mi amor Te amo ¿No me creen? Preguntéle a Chayán que venía atrás mío Subo al avión Qué sé yo Y vos sabés que Cuando estaba ahí arriba En el avión Uno de turbante Yo lo veía mirando así Ya te pone paranoico Lo miraba Lo miraba así Se para el vago Y abre la camisa Tengo explosivo Voy a explotar el avión Pero antes voy a violar a todo Yo digo Compadre a todo Yo digo Ya como morino Con el culo roto Obvio A todo He dicho Le digo A los vagos también Y se levanta uno Que venía A todo A todo A dicho Pará Pará Falta el remate A todo A todo A dicho Señor terrorista Metalenoma Él no sabe nada De terrorismo Ahora sí Ahora sí